Toca nuevo vídeo hoy en La Rebuntada, siempre hablamos de fútbol, de análisis de equipos, del vídeo de la jornada. Hoy nos vemos un poquito más a lo económico, a la panoja, a la pasta, para hablar de los valores de mercado que había actualización. Siempre hemos hecho vídeos de fútbol, de transfer market, de dinero. No podíamos dejar escapar la nueva actualización, así que Guille, lo has preparado tú y vienes con buenas noticias. Bueno, ya lo sabéis, antes de empezar, Guille, tú también, porque sé que lo has mirado un pelín menos, lo vamos a ver aquí. Quiero que la gente en comentarios ponga, ¿quién cree que es el jugador más valioso? Si ya lo sabe, que ponga, oye, pues mira, me parece una vergüenza, o me parece muy bien, o me parece que este debería valer más, o este debería valer menos. El caso es que hay que suscribirse antes de darle, lo de siempre, darle a la campanita, darle a like, ya sabéis que nos ayuda mucho. Y ya vamos a empezar. Lo hemos vivido en varias secciones, ¿no? Mayores subidas, mayores bajadas, y luego, bueno, el establishment. A ver, yo le voy a poner en comentarios, pero como estoy aquí, le voy a decir, me parece una vergüenza que Randy en Teca no valga 25 millones de euros, ¿eh? Porque está jugando de locos, y me parece una vergüenza que Falcao se te da abajo. No lo vamos a decir, pero si estamos marcando un porrón de goles, ¿qué jugador rendimiento propio actualmente, rápido, te da más que Falcao? Hay que decir, y hay que explicar, que Transfer Market hace el valor de los jugadores, para que lo podamos entender, no solo en base a los goles, no solamente en base al equipo en el que juega, sino que pues miran situación actual del club, el potencial, el historial de fichajes que tienen, la edad, que vale mucho ahí, regularidad con las lesiones, es decir, hay muchísimas variables, y al final, sobre todo la edad, la marca mucho. Un jugador bueno y joven, vale bastante. Por ponerlo de ejemplo, Pedri puede valer más que Benzema, simplemente por la edad y por toda la proyección que tiene. Aunque Benzema actualmente, estamos todos de acuerdo, que es mejor futbolista para jugar ya una final que Pedri. Es que Benzema no está en el top 10, por ejemplo, o sea, al final, bueno, este valor se determina. Vamos a empezar Guille por ahí, vamos a ir, si quieres, con los mayores valores que tenemos en la liga, para verlo. Hasta hace poco siempre ha liderado, obviamente, Messi y Cristiano, siendo los mejores del mundo entero, y ahora se ha estabilizado un poco. El más caro es Frenkie de Jong, vale 90 millones, te digo la lista, y el segundo es Llorente, que ha pegado un subidón, es hora de 80, como Pedri, que también vale 80, y con 70 están Joao, Casemiro y Ollarzabal, que también hay que meterlo, que vale 80. O sea, el mejor es Frenkie de Jong, que vale más de 80 millones de euros. Vale 90 millones de euros con 24 años, es el mejor ahora mismo. En la liga, por lo menos, es el jugador que más vale, seguido de Llorente, que vale 80. Pues mira, me gusta mucho Vestelio y Ollarzabal ahí, sinceramente, creo que por edad, calidad, y sobre todo rendimiento a más alto nivel, en finales, UEFA Nation League con España, finales con la Real de Copa, creo que es un jugador que está ahí, y me gusta mucho ver a Pedri, creo que es un jugador que más de 80 pagaría casi todo el mundo actualmente. Si hay una oferta única, si Pedri se subasta, vamos a decirlo así, y vale 100 millones, más de 10 equipos en el mundo, pagarían 100 millones por Pedri. Sí, seguro, lo vamos a hablar ahora, vamos a dejarlo ahí, porque está entre el porcentaje de mayores subidas, así que ahora no lo hablamos más de él. Por decirte, Guille, por posiciones, para verlas, el portero más caro ahora mismo es O'Black, que vale 70, seguido de Courtois, que para mí es sorprendente, porque ha bajado de 75 a 60. O'Black también, ha llegado a valer 100 millones y lo han bajado también, han bajado un poquito los dos. En defensa, los dos más caros son Jiménez y Koundé, que valen 60 cada uno. En el medio, Frenkie, para 90 es el más caro. Y arriba, Ollarzabal y Lloao, que ya lo hemos dicho, vale 70. Pues mira, fíjate, a mí Koundé, que actualmente se ha puesto en esa renovación de transfer market como defensa más valioso, me parece que mirándolo con Pedri o con De Jong, debería valer incluso más. O sea, por la opinión que yo tengo de Koundé o por cómo lo veo yo como futbolista, creo que incluso 70-80 no le sería demasiado rápido o alto. Sí, sí, desde luego, 60 a mí me parece un precio que todos pagarían por Koundé y bueno, está ahí. La verdad que somos más competitivos. Vamos con las mayores subidas, que lo estábamos viendo antes. Empezamos por Pedri, que es el que más ha subido. Ha pasado de 30 a 80 millones de euros, que es un 170% más. Es decir, ha subido muchísimo, se ha colocado el segundo en el ranking. Y ha subido el segundo que más ha subido, Llorente, que también está arriba. Ha subido un 78%, de 45 a 80 kilos que vale ahora. De Llorente me extraña mucho en esos últimos dos meses. La verdad que desde enero o donde sea, mucho más. Ha sido casi un año la última renovación, entonces claro, si coges todo el año y viendo la edad, porque por ejemplo es que Llorente no deja de tener 26 años, Pedri tiene 18 obviamente. Y el tercero que más ha subido, me ha sorprendido a mí, es Enesiri, también hizo muy buen año. Ha subido un 230% y ha pasado de 12 millones a 40. Es que 12 millones era muy poquito para Enesiri, la verdad. 40 millones en Enesiri, me sigue pareciendo un poquito bajo. Porque creo que es un goleador que en esa última liga marcó más de 15 goles y podría ser la ría. Pero oye, de 12 a 40 es importante lo de Enesiri. Hombre, es un salto, ¿eh? Es que ¿cuántos años tiene Enesiri? 25, esto es una memoria, lo tengo apuntado, ¿eh? Pero creo que son 25. Sí, son 24 a lo mejor. Son más a 23, porque ya no es un 23, pero se tendrá un 25 de 25. Hombre, es un delantero con goles. Es la que te da la seguridad para jugar en un equipo Champions grande. Valladolid, Múnich o City, pero por 40 millones es un jugador que casi todo el mundo compraría. Yo insisto, Koundé y Enesiri son jugadores que 60 y 40 me parecen que está bien la subida, pero incluso baratos. Sí, hay que verlos. Yo creo que sí tengo que consolidar un poco más y ahí ya dan el salto definitivo. Yo creo que ese es lo que está esperando Transfer Market. Vamos a acabar con las bajadas y los datos curiosos, Guille. Bajadas son tres nombres que entrarían en toda la quiniera. He metido dos más porque también han bajado. Yo no lo sé, pero Coutinho y Hazard están por ahí, ¿no? Los dos primeros. Coutinho de 60 a 20, ha bajado un 70%. De 60 a 20. A 20, vale, Coutinho. Hazard vale 25, que aquí está un dato muy curioso. Ha pasado de 60 a 25. Es más caro ahora mismo Torgan Hazard que Eden Hazard. Es decir, el del Borussia vale más pasta según Transfer Market que el del Madrid. A ver, es que Enesiri le dobla a Coutinho. Sí, sí. Y Koundé casi que, bueno, más que le dobla a Hazard. Ojito, ¿eh? Ojito a la bajada de Coutinho y Hazard. Sí. Para mí, Hazard no tanto, pero Coutinho es verdad que se merecía tanto la bajada. Hazard, una bajada así, pero tanto, tanto, tanto. En 60 a 25, ya no. Habría que ver hace dos o tres años Hazard y Coutinho, ¿eh? Que valdrían más de 100 millones de euros. Llegaron a estar en 180. Cada uno. Sí, es verdad que hubo un momento en el que había muchos jugadores que valían mucho dinero. Pero estaban por ahí. Y la tercera gran bajada es la del Inglés, que ha pasado de 50 a 18 millones. Ha caído un 65%, que también es muy notable. Y luego hay dos nombres que son del Atleti, porque no había ninguno y los hemos metido. Gris y Joao han bajado 30 millones cada uno. Gris y se quedan 50 y Joao en 70. Es decir, han pasado de 80 y 100 a 50. Claro, la diferencia entre Joao y Grisman, sobre todo, es la edad. Joao menos de 21 años, proyección brutal, y Grisman acercándose peligrosamente ya a los 30. Me parece guay, la verdad, ver a todos los jugadores, sobre todo en Nesiri o en Zabal, que no es de los grandes, me esperaba menos, por ejemplo, del Inglés. Creía que iba a bajar un poquito más. Un titi ya está por el suelo. Eso ya hace tiempo que no computa. Pero me gusta ver a Biazalba dentro del top 5. Y de Pedri, me esperaba que fuese el tercero o el cuarto, pero no el segundo de toda la liga. Es que impacta, ¿no? 18 años y el segundo ya de toda la liga. Ha subido mucho. Desde luego también es verdad que yo creo que le ha venido bien el momento, porque es tal vez como cualquiera apostaríamos por Pedri. Un par de datos curiosos, Guille, para cerrar el vídeo y tal, que me han parecido, uno lo he dicho ya antes, que era el de Courtois, que ha bajado de precio con Tablac, que no me parece, bueno, yo creo que deberían de haber costado lo mismo. Y la bajada de Ansu, ha estado lesionado, por eso ha bajado. Pero sorprende, ¿no? Que estemos hablando de Ansu, el 10 del Barça, metiendo goles tal, y que lo que veas en Transfer Market es de 80 a 60. Y digas, bueno, ha caído un poquito, suponemos que volverá a valer. Se pondrá 80 a 90, ¿no? Yo creo que sí. Y bueno, este es el vídeo. Chicos, dejad por aquí qué es lo que parece. Ya sabéis, el más caro es de John, hay novedades, hay sorpresas, bajadas, trepitosas, pero oye, Transfer Market lo tiene claro. Vale. ¿Grabamos ya el otro o qué? Yo diría que sí. Ahora luego.